Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a su canal, bienvenidos a un nuevo tradeo Y hoy chicos vamos a hablar del tradeo de los desaparecidos, cómo hacerle, cómo hacerle bien y cómo elegir las cartas más correctas para hacer este tradeo Como siempre lo primero chicos, si este vídeo llega a 70 likes, traeré otro más mañana pasado explicando otra forma de tradear Que tengo preparada una guía como de Foodbeam, porque si controlas Foodbeam puedes controlar muchísimas cosas Lo segundo que os tengo que pedir chicos es, está aquí, si es aquí, que os suscribáis porque este año quiero llegar a los 10.000 suscriptores Entonces si entras, ves el vídeo y aportas tu granito de arena, pues me ayudas un montón Así que nada, si te puedes meter aquí y suscribirte, siempre me equivoco con el dedo, te lo agradezco Y por último, sobre esto, decir que me quedan 8 plazas de Grupo B, ¿vale? En el Grupo B de tradeo tenéis más de 15 metros de tradeo exclusivos Exclusivos están inventados, pero bueno, yo doy unas pautas distintas Aparte de eso, tenéis un soporte personalizado y aparte tenemos un pro player que os va a intentar ayudar un poco vuestras jornadas de Food Champions Así que bueno, está bastante, bastante bien Gratis con Twitch Prime y si no, pagando un euro y medio Creo que está muy, muy bien Así que me habláis por Twitter, que lo tenéis aquí Y lo hablamos Y ya por mucho, porque ya no quiero decir nada más, ya termino ¿Veis esta camiseta? ¿Os gusta? Pues tenemos un sorteo para conseguir una camiseta del equipo que tú quieras Por una calidad como esta en Twitter, ¿vale? Os dejo aquí un poco lo que es la esta Tenéis que seguirme a mí, a todo sobre FIFA De a camisas fútbol y 14, ¿vale? Abajo en la descripción tenéis el link para participar Luego os enseñaré en Twitter cómo va Pero eso, que tenemos un sorteo de una camiseta y que puedes participar Y ahora ya dejo estas cosas y nos vamos directamente a explicar un poquito Cómo funciona este tradeo, ¿vale chicos? Así que nos vamos directamente a grabar Pero antes, os digo, y me podéis seguir en Twitter Como veis, en el tweet fijado tenemos el sorteo Y aparte, el domingo, gracias a este tweet Vamos a hacer un directo sorteando dos plazas del grupo VIP Así que nada, si tenéis cualquier duda, me habláis por Twitter Y pues contacto con vosotros y os ayudo Vamos a hablar chicos del tradeo de los desaparecidos ¿Qué es el tradeo de los desaparecidos? Pues es tan fácil Vamos a coger cualquier carta, ¿vale? Vamos a coger Dybala El tradeo de los desaparecidos, por ejemplo Cuando sale el señor Dybala Es una carta NIF Cuando sale esta carta Su carta de oro deja de salir Cuando sale su carta de 89 Su carta de 89 o de 88 deja de salir Cuando sale su carta de 90 Su carta NIF deja de salir Cuando sale su carta de 91 Su carta NIF deja de salir Cuando sale su carta de 93 Lo mismo y así sucesivamente Tenemos dos maneras de utilizar este método de tradeo, ¿vale? Para mí hay dos tipos de jugadores clave Los que son SBC Fodder O los que al principio del juego son metas ¿Por qué? Porque si un jugador meta deja de salir durante un tiempo Y la gente lo necesita para sus equipos Va a subir su precio Los jugadores Fodder Si dejan de salir sobres Y para los SBC se suelen utilizar Van a subir su precio ¿A qué me refiero? Vamos a empezar con los jugadores Fodder, ¿vale? Es muy fácil esto Un jugador Fodder Que a mí me encanta Y que este año ha sido mi referencia Es Marcano, ¿vale? El amigo Marcano Un jugador que como veis Por lo general está caro, barato, caro, barato Es una carta muy, muy interesante Porque se utilizan muchísimos SBCs Es español Es de los pocos españoles Defensas centrales que juegan fuera Entonces tiene casi todas las condiciones Vamos con ello Para que una carta suba Si deja de salir en sobres Tiene que cumplir una serie de condiciones Que es que tenga buena nacionalidad Buena posición Que son defensas y bandas Y una media aceptable 79M ya está bastante, bastante bien Así que este Marcano, por ejemplo Como veis Ha pegado muchísimos saltos Pero aquí vemos un salto Muy peculiar Un salto que subió a 5000 monedas El 22 de mayo Aquí ya era un salto grande El 18 de mayo Estaba en 3000 Y llego hasta las 5000 ¿Por qué sucedió esto? Si yo abro su carta Tots Y miro aquí el día No sé si lo voy a subir aquí Para que lo veáis Su carta Tots salió el 18 del 5 Es decir, el 18 de mayo Aquí salió la carta Tots de Marcano Mientras Marcano no estaba en sobres Tuvió hasta las 5000 monedas ¿Por qué? Porque como os digo Es una carta SBC Foder muy buena Porque tiene buena nacionalidad Buena posición y demás Como veis Si sale una carta superior Y la carta normal Deja de salir en sobres Me da igual que sea en mayo Que otro sitio Que sube Fácil, ¿no? En cambio Si la carta no la conoce ni Peter Que es una carta Que me salió a mí el otro día Cisen ¿De acuerdo? Que me salió a mí en los Tots Una carta como Cisen ¿Vale? Posición mala Liga mala Nacionalidad mala Media mala ¿Vale? Este Cisen Salió al mercado el 11 del 5 Es decir, el 11 de mayo Vamos a ver qué pasó Con su carta de oro El 11 de mayo Mayo, mayo, mayo 11 de mayo Aquí 800 monedas ¿Por qué? Porque no es utilizable Ni para SBC Ni para absolutamente nada Entonces tenéis que entender Que esto funciona Con cartas Que sean utilizables Ya os digo Para SBC Para mí es lo que mejor funciona Luego también ¿Qué suele pasar con otras cartas? Por ejemplo One to watch ¿Vale? Si yo me voy a por Lucas One to watch No, perdón Cartas que sean utilizables En el momento del juego En el que estamos Si yo me voy a por Lucas Hernández Lucas Hernández Era una carta Súper interesante Al principio del juego Para jugar Porque era una carta Muy muy buena Y salió one to watch ¿Qué pasó con Lucas? Lucas llegó a ponerse En 80.000 monedas Porque salió su one to watch Como veis Estaba su one to watch En sobres Y la carta de Lucas Subió hasta los Hasta las 80.000 monedas Luego de ahí ya bajó En nada Hasta las 30.000 Pero creo que fue La primera semana Cuando salió este Lucas Del 26 Si no recuerdo mal Aquí Mirad cómo subió Mirad cómo subió En cuanto sacaron El día 27 Los one to watch Del día 27 No sé qué estuvieron en sobres Dos semanas ¿No? Del 27 Hasta el 11-12 Mirad esto 27 aquí Hasta el 11-12 Mirad Mirad qué subida ¿Por qué? Porque es una carta meta Para el principio del juego Este Lucas con una sombra Era una brutalidad Al principio del juego Entonces como os digo Tenéis las dos opciones Que sean buenas para SBC O que sean buenas Al principio del juego Para utilizarla Es decir Metas al principio del juego Y vayan a desaparecer Ahora ¿En qué momento Desaparecen estas cartas? Pues obviamente Desaparecen en promociones Como son los one to watch ¿Vale? Son promociones Que hay en un momento Entonces Es un poco Fijarse en qué jugadores Pueden salir one to watch Este año Qué jugadores No pueden salir Qué jugadores Se pueden mover Por ejemplo Food Verde Y qué jugadores Se pueden mover en Navidad Todos los jugadores Que se pueden mover En promociones Y aplicarle Este conocimiento Que os acabo de dar Aparte para mí Lo más interesante Es cuando sale El Team of the Week El Team of the Week Mueve muchísimas monedas Entonces La gente que no sabe Cómo consultar Qué jugadores Pueden salir En el Team of the Week Pues es muy fácil Le echáis un ojo Y ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Pues tenéis una cosa Muy fácil Que es poner en Twitter Esto y poner Team of the Week Uno Por ejemplo Pones Team of the Week Uno Y ves las predicciones Que la gente saca Analizas Dos Tres Cuatro predicciones Y miras los jugadores Que hay en las predicciones Como por ejemplo Yo miro esta Y aquí jugadores Bastante interesantes Como ejemplo De John Normal Si saliese If El Normal Subiría mucho de precio ¿Por qué? Porque es un jugador Muy muy interesante Para empezar el juego Tagleafico Es argentino Lateral Entonces puede ser una carta Muy muy interesante Para empezar el juego Pellegrini Cartas chicos Que sean interesantes Buena nacionalidad Por ejemplo Monreal ¿Vale? No sé si Monreal Sacó alguna carta especial Nacho Monreal Sí Pero no sé cuándo la sacó No sé cuándo sacó Las cartas especiales La verdad Este Monreal ¿Cuándo salió? El 18 del 9 ¿No es el principio del juego? Es que no estoy seguro No lo estoy seguro 18 del 9 18 del 9 ¿Qué es chicos? 18 del 9 Septiembre No ves Monreal No le afectó del todo Otra cosa muy importante Que os voy a decir ¿Vale? Las cartas Oro no brillantes Les afecta esto Muchísimo más Que las cartas Oro brillantes ¿Por qué? Porque la gente Busca los links En cartas de oro no brillantes Porque hay más Y os lo digo En serio Que hay muchísimas cartas Que funcionan así Tampoco sé si salió Al principio No sé si era utilizado En SBCs También tenéis que mirar Un poco las cartas Que se utilizan En SBCs ¿Vale? Sería la clave Las cartas que se utilizan En SBCs Pero bueno Os digo Podéis mirar aquí también Aparte de en Twitter Podéis mirar aquí Las cartas Que tienen más posibilidades De entrar al Team of the Week No obstante Esto lo explico por encima Yo en el grupo Voy a daros algunas listas Os voy a dar Algunos consejos Pero como os digo Cartas que tengan buena posición Buena nacionalidad Y buena media Son claves ¿Por qué? Porque son las que más se mueven Cuando dejan salir en sobres También os digo Cartas o no brillante Es mucho mejor Que cartas brillantes Porque el recorrido de precios Es muchísimo más grande Ese Monreal Le puedes comprar en 750 Y a lo mejor Suba 1500 Una carta o no brillante La puedes comprar A 450 500 monedas Y que siga subiendo Entonces como os digo La clave es analizar Los eventos que se vienen Mirar Que eventos Tenemos próximos Que cartas pueden dejar De salir en sobres Y analizar Si por posición Por liga Estas cartas Tienen utilidad O si son metas En el momento Tienen utilidad Así que nada chicos Espero haberos ayudado Es un trateo muy muy fácil Yo pondré más listas Pero como os digo Es muy sencillo De saber Que cartas van a desaparecer Del juego Durante una semana Así lo único que tenéis que hacer Es analizar Comprar estas cartas Esperar Y en el momento En el que anuncien Por ejemplo El team of the week Vender en el hype Así que nada chicos Otro trateo más Que sumamos Espero Que os haya servido Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego